La empresa colombiana de petróleos Ecopetrol, en el marco de la iniciativa Somos Colombia, apoya a más de 27 emprendimientos locales que conciertan negocios por más de 2.000 millones de pesos. Un grupo de 27 empresarios locales de las zonas de operación de Ecopetrol concretó negocios con empresas nacionales e internacionales. Así lo manifestó Jaime Pineda. Este es un espacio de interacción virtual entre los proveedores, en el que los microempresarios tienen la oportunidad de mostrar, de presentar, de dar a conocer su portafolio de bienes, de servicios, de productos a medianas y grandes empresas de diferentes industrias. En lo que va corrido del año hemos realizado 7 de las 9 rondas virtuales previstas para el 2020, con participación de más de 400 proveedores y con unos resultados que se muestran prometedores en la medida en que se van materializando distintos negocios. Carolina Orduz, una de las empresarias beneficiarias de esta iniciativa, han tenido la oportunidad de ampliar sus nichos de mercado, en la cual han podido incrementar hasta un 15% de sus ventas. Hola, soy Carolina Orduz, fundadora de Naturela. Somos un emprendimiento creado y liderado por mujeres, con el propósito de brindar bienestar y nutrición a todas las personas. Yo estoy feliz de estar hoy aquí con ustedes y de poderles compartir esto que me encanta, esto que me apasiona y este emprendimiento poderlo vincular a este sueño. Nosotros estamos ubicados en el municipio de Cumaral, en el departamento del Meta. Acá tenemos nuestra planta de producción que está certificada por el INVIMA, donde fabricamos todos nuestros productos. En Naturela estamos convencidas que la alimentación consciente es la mejor manera de cuidar la salud, y no solamente la salud, sino de cuidar el planeta, de cuidar el futuro de todos. Y no solamente la salud, sino de cuidar el futuro de todos.